¿Aló? 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 ¡Ay no! ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Isla Miss Universo ¡Ay no! Con esa voz no Muchas gracias por su colaboración Hasta luego Hola gente ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Recuerden que mi nombre es Oscar Soy Isla Viente Bendito sea mi padre amado Pri, el día de hoy voy a reaccionar A la nueva canción de Diego Lato Pri, Aló Carnaval Me saco su nueva canción, Rey Espectacular Todo el mundo me está diciendo, Oscar está excelente Me gusta mucho el video Porque ustedes saben que yo, Oscar Suer Digo el del video, no tanto de la música Porque yo como que no sé mucho de música Y que se entran las voces Que si la voz pegó, pa' mí Vos me entendés Pero yo opino mucho en el video Como un chico, Fashion Police De los videos, voy a opinar obviamente Sobre esto, entonces Pri, Aló Carnaval Ven yo les digo una cosa, ustedes nunca se les deja No les ha pasado por la mente Como que, quejalo Yo siempre me he preguntado, quejalo O sea, uno siempre conté y dice Aló, pero quejalo Pri, pero yo le tengo la respuesta Es que aquí en este canal aprendemos de todo Pri, ven, yo lo voy a contar Es un chisme ¿Por qué es un chisme? Porque yo no estaba allá Eso fue cosa que me contaron Que busqué, pues Cuando inventaron el teléfono Cuando inventaron el teléfono Ellos estaban ensayando Y que, ay, parce, vamos a ensayar Para ver si el teléfono funciona Y entonces El otro estaba en otra casa Y le decía como que Aló en húngaro Significa te estoy escuchando Entonces le decía Aló, aló Y ahí todo el mundo lo copia Porque la gente copia Copiando Y todo el mundo y que Aló, aló, aló Y no sabían que Ahora ya saben que significa Aló Significa te estoy escuchando No le demos más larga a esto Empecemos con Aló Carnaval Vamos Yo no sé por qué Diego Lato A veces hace esas voces Todas orgásmicas Y que Ah, parce Y la vida Voy a estar volteando Pa'ca, volteando Pa'ca Porque tú sabes Tengo que ver reaccionar Ver reaccionar, ¿ok? Barranquilla ¿Qué, qué? Ah, parce No he dicho Quienes son las personas Diego Lato Samir Guerrero De la King Latin Productions Eso es bueno también Aunque me gusta Cuando graba también Con estos maes Y los que todos conocemos Pero eso es bueno A mí me gusta Me llama la atención ¿Viste la pelada? Yo no sé si vos te has visto Descendientes Pero ella se parece A Uma A esta, mira Yo no sé Pero se me parece a Uma Literal La misma Dios mío Diego Lato Se superó Sacando artistas De nivel internacional Aló, 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 aló Uma en el video de Aló Carnaval Espectacular Sigamos Mira, la fuerza se parece Te lo juro Por mi mamacita linda Renuncia a Satanás Ya sé, ya no se parece Me gusta la coreografía Chévere, bacán Habla Queás He Opagandas Thai, como se llama el de Opagandas Thai, ese parece, te lo juro por mi mamita, parece que todo el mundo se me parece a alguien aquí Yo no voy a decir nada, simplemente nosotros, que no entiendes, usemos la telepatía, simplemente yo miro, tú miras, nosotros miramos, nos entendemos y nos reímos, pero no decimos nada Saló, 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 saló Amén No, Carlos, que me parece muy chévere Saló, 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 saló Ay, Uma Saló, saló, saló Ey, esa paleta baila, rey o de esa curada Diego, la to Buen día pa' mi gente Tequila, cream, y el podabo ardiente Esto se puso caliente Es el aire que te pico en la pieta Me encantó Espectacular Me gusta ese nuevo El nuevo sentido que tiene O sea, hay ritmo exótico Porque se escucha que es ritmo exótico Pero tiene como una cosita diferente Como una cosita así como más Me está gustando literalmente Siento que la pista me gusta Siento que es pegajosa Como que al principio uno dice como que Pero después como que te va Cogiendo el saborcito Así que, cool Neymar gordo Cierto Neymar Se parece, señor mío Dígame que yo no estoy exagerando Por favor, pero se parece a Neymar Bueno, mi gente Llegamos al final de esta video Reacción Cosas que tengo para decir Vamos a hablar de los puntos De los positivos Vamos a hablar de los positivos Lo positivo que yo os acerbe en el video Me gusta el video La calidad del video Espectacular Me gustaron los outfits que tiene Diego Lato en el video Muy él ¿Sí me entiendes? Me encantó que sacó Artistas internacionales Uma Neymar No sé Neymar se prestó Para un video de Diego Lato Espectacular Espectacular No, mentira Obviamente Me gustó que le metió Coreografía Yo soy fan mal de las coreografías En las canciones No sé por qué El hecho de que lo haya sacado de acá Y que haya hecho colaboraciones Con otras personas También me gusta Como que Así se va regando más por el mundo El ritmo exótico ¿Ya? Entonces puntos positivos para él Me encantó eso Cosas que no me gustaron tanto O que Siento que Voy a ser sincero No me voy a cobir de nada Porque yo tenía el riso Que yo decía No, person Yo no puedo decir eso Pero voy a decir los asuntos La gente que bailó Espectacular Uma me encantó Bailó espectacular Y las que bailaron con Uma también Pero siento que Hubo una parte Donde yo esperaba Como el El bailecito exótico Por así Reyo espectacular Como lo bailamos nosotros acá Bueno nosotros no Porque yo no lo bailo Pero ustedes me entienden Como que Si bailaban Y ahí Como que hacían Ah Pero no una cosa Que yo dijera Pues Y aló Aló Mamacita Aló Y trae la cadera Y tal Y las nalgas Como que no Eso fue lo único Que no me gustó del video Pero el resto Espectacular Así que Felicitaciones Y un aplauso Para Diego Lato Mi puntaje De este video Es 9.5 9.5 Porque la verdad Usted tiene que reconocer El video está chévere No sé de la pista Hablen ustedes De la pista Que yo no me meto en eso Yo no me meto en cosas Que yo no sé Yo opino de lo que yo sé Y bueno mi gente Denle like a este video Si les gustó Y si les gustaría Que siguiera reaccionando A más pistas Y déjenme en los comentarios A qué les gustaría Que reaccionara No olviden suscribirse Este canal Y activar la campanita De las notificaciones Y seguirme en todas Mis redes sociales Y en todas Aparezco como Oscar Y más en mi Instagram Que allá es donde Hablamos Nos interactuamos Y todo Ok Chao mi gente Recuerden que los quiero mucho Cuídense Y manténgase Siempre positivo Chao Chau Chau